El Bolín de la Calle Ayacucho En mis tiempos de rana alquilaba El Bolín que en la barra buscaba Pa' caer por la noche a timpear El Bolín donde tantos muchachos En su racha de vida pulera Encontraron Marroco y Cacarera Rechiflado parece llorar El Primudín no me pasaba Con sus cargas de aguardiente Y habiendo agua caliente El mate era mi señor No faltaba la guitarra Bien encordada y lustrosa Ni el bacán de voces rangosas Con vertín de cantor El Bolín de la Calle Ayacucho Ha quedado mi tongo y fulero Ya no se oye el cantor milonguero Engrupido su musa en tonar Y en el primudín no bulle la pava Que a la barra contenta reunía Y el bacán de la ranta alegría Está seco de tanto llorar Pulincito mi tongo tirado En el fondo de aquel conventillo Sin alfombra, sin lujo y sin brillo Cuántos días felices pasé Al calor del querer de una piba Que fue mía, mi moza y sincera Y una noche de invierno funero Hasta el cielo en vuelo se fue